Más de 130.000 personas serán beneficiadas con tres proyectos de infraestructura vial recientemente finalizados y entregados por autoridades del Ministerio de Comunicaciones. El primero corresponde a una reposición carretera del tramo que conduce de San Antonio Xuchitepeques a San Miguel Panán, en Zacapa. El segundo proyecto se refiere a la habilitación del puente tipo Bailey, en la aldea Xixin, Hualán. Entre los trabajos realizados se destacó la construcción de bases para montar el puente y obras de protección del mismo que cuenta con 50 metros de longitud. La tercera obra trata de la inauguración del paso a desnivel Alux en San Lucas, Zacatepeques, con lo cual se busca reducir el tiempo en el tránsito vehicular que conduce a San Lucas, Antigua Guatemala y Chimaltenango. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.